Así que nada mal. Bueno, Rubén contra el Ligón. A ver, a ver la gente del chat. Quiero ver la gente del chat y quiero ver a... Y, Greg, mirá lo que estamos viendo, el trofeo. Lindo trofeito. Que se han armado los chicos. Lindo trofeito. Yo lo estuve viendo de cerca, lo estuve subiendo. La verdad que hermoso el trofeo de la Clash All Stars. Qué chulo está. Sí, sí, sí. De Universidade también, ¿no? Sí. Gracias a los chicos de... Exacto, el locurito de Universidade. Yo lo digo al final, Greg, que ese trofeito que se van a poder llevar... Sí. Va a quedar siempre en el recuerdo que van a tener los muchachos. El trofeo está guapo. ¿Os gusta el trofeo, chicos? Yo creo que está espectacular. Bueno, Greg, arranca la partida. Se viene Rubí Zález contra Bob Larroca. Bueno, Bob Larroca que... Para la gente, porque... Es Dr. Johnson. Sí. Pero que la gente que quizá no conozca a Dr. Johnson es también Bob Larroca. Claro, claro. Que tiene varios nombres. Hay gente que seguramente lo ha... A ver... Bueno, no... Sí, contame. Que dejó levemente con su coach para el lado derecho. Sí. No sé por qué será. No sé si algo del matchup o conexión o lo que sea. Pero un poquito lo que sea, Rebo, ¿no? Para los antiguos que están viendo acá el directo y que están viendo presencialmente el evento. Ahora se llama Dr. Johnson. Es alguien que se ha cambiado varias veces de nombre. Pero bueno, es el Bob de Rock de toda la vida, como lo conocemos nosotros. Y bueno, veamos, guardias, para defender por parte de Ruben esa activación de habilidad de Dr. Johnson. Dr. Johnson tercero se llama. Así que nada. Miner a la torre del lado izquierdo. Ruben con este pasito de cañón con ruedas. Por parte de Dr. Johnson tenemos un mazo de mortero bait que mete presión por el lado derecho. Tenemos Reina Arquera, Lanzadardos. Activa la habilidad, se va a comer al mortero, se va a comer a Lanzadardos. Qué buena que es la Reina Arquera en cuanto a ataque o defensa. Sobre todo defensa siempre termina siendo una carta que le saca mucho valor. Bueno, pues viene ahora para poner ese minero que rotaba. Tenía ya esos slarres para poder tratar de defender. Activa ya la habilidad. Va a tener que poner algo más Rubi. Salesle por el tronco. Y bueno, un poco más puso ese espíritu de fuego, yo creo, para... No sé si ese espíritu ya con lo que quedaba a Drexel, que lo tiró y para no subir un daño, pero no era mucho más, ¿no? Lo que habría subido conforme estaba. A ver. Juntando el Ixir los chicos, que no liquearon prácticamente nada. Menos de una gota cada uno. Mortero por el lado derecho con Reina Arquera, Predic, por parte del español. Miner para defender. Activa la habilidad. Mortero conectando uno con otro. Ejército de esqueletos. Miner tronco. Mete presión Ruben. Ataca el español por el lado derecho. Miner rapando, sacando valor. 400 puntos, un poquito menos de 400 puntos de ventaja que tiene el crack de Ruben. Bueno, pues viene poniendo ya ese mortero. Ya está empezando a pegarle la torre. Rotaba ponía los larvis para meterle a Reina Arquera. El mortero que le sigue pegando a Rubi. Salesle en la torre. Le tiene que colocar el minero. Sigue pegando. Cuál es lo amenazado que también te va a dejar mucho año. Mete ya el mortero. Ejército por un lado. Viene a la carga. Se viene con el otro Miner. Le pone el mortero. Pero mucho hallo consiguió hacer Drek en la torre de Rubizades. Arriba. Venenito raspando en la torre. Raspando en el mortero. Saca ventaja Doctor Johnson. Tiene la delantera ahora, como decía Rebol. Lanza dardos. Tronquito. Rafa un poco en la torre del lado derecho. Y está bastante igualada, por lo menos. La partida ambos con mazo de mortero. No hay predict, eh. Ahí va la flechita. Es que le vienen muy bien las flechas, eh. Para los predicts que le pueda llegar a tirar Rubén. Ojo en un final de partida, eh. Uf. ¿Cómo va a estar? Bueno, el Minero se ir raspando. Como cuentas, Drek. Está igualada. De momento, la partida en cuanto daño. Pequeña ventaja ahora de Rubizades. El jugador español que consiguió. Mete ahora Doctor Johnson. Le pone el tronco Rubén para defender. Ese cañoncito con ruedas que le va a venir muy, pero que muy bien, Drek. Miner a la torre del lado derecho. Tenemos guardias. Sigue insistiendo. Sigue atacando. Doctor Johnson por el lado izquierdo con el mortero. Uy, espera. Espera. ¡Pah! ¡Tac! ¡Tac! ¡Me arruinó! ¡Me arruinó! ¡No! El mortero que está pegado. Tuvo bajar ese cañón con ruedas. Conectó todo. Un mortero por un lado. Una reina por el otro. Y Rubén que saca una ventaja de 538 puntos. Y tiene Miner veneno. ¿Está Veneno tronco ahora, Drek? Tiene que tirar. Tiene que tirar, ¿no? Tiene que retirar el Miner. No sé por qué lo tiró atrás. Yo creo que... Quiero hacer el predil. Quiero lanzar yo que rotan el teto. Sí quiero cerrar. Espérate, porque le sigue pegado. Cuidado que se la pueda terminar liando la partida. ¡Ay, Rubén! Tiene que tratar de hacer algo más. Va a la carga. Mete ese Minero. Va a ser partida para Rubi Zález. Creo que sufrió un poco más de la cuenta, Drek, ¿no? Sí, sí. Yo creo que quería terminarlo con hechizos. Tranquilo. Por eso medio que tira a Miner abajo. Raro. Sí. Le termina saliendo bien. Termina ganando por 400 y pico de puntos. Ahí vemos inmediatamente al entrenador que está con Rubén ayudándolo. Y del otro lado estaba el Dominic. Estaba el alemán que se levantaba y está. Mirá. Mirá. Mirá cómo está. Pero, Drek. Mirá que es concentrado. Pero yo quiero contarte algo. Pero el coach directamente le coge el móvil y me dije, dame para acá que yo te voy a poner lo que vas a jugar. Sí, sí, sí. ¿Esto es así o así? Pero es así. Pero no le da opción. Le está haciendo el mazo y dice, vas a jugar esto. Ojo que puede ser interesante también porque un coach normalmente muchas veces se te pone a debatir, a charlar, a hablar un poco. Pero puede ser interesante porque mientras están jugando, Dominic seguramente está viendo de afuera y armando mazos pensando qué es lo que va a jugar. Entonces, apenas termina la partida, pum, va y le dice, mirá, esta es la mejor opción. Se me hace interesante. Ya creo que le digo, vas a jugar esto y vas a jugar ya. Y listo, ¿no? Sin vueltas. Y no te me compliques y me pongas, ¿no? ¿Vas a jugar o no vas a jugar? ¿Lo tienes claro? Ahí está claro. Bueno. Ahí va. Pues lo tiene claro Poplar Roca, ¿eh? Ahora mismo lo que va a tener que jugar. Ahí está. Bueno, pues de momento Dominic ya le probó el mazo y está el staff controlando un poquito que todo esté bien. Ahí revisando a los muchachos, ¿no, Drek? Importante también la parte del staff, ¿no? Sí. Ahí están los chicos de Universite también ahí controlando un poquito y verificando que todo esté todo bien. Que ha ido todo perfecto, Drek, ¿eh? Yo creo que, o sea, presencial y ha ido divino, ¿eh? No, no, fantástico, fantástico, fantástico. De la luta. La verdad que excelente. Y incluso partidas increíbles, enfrentamientos muy lindos. Un Rubén que avanza 1 a 0 sobre Bob The Rock, por lo menos en esta primera partida. Y ahí estamos. Rebol, tenemos la segunda con ese nuevo overlay, esa nueva, ¿cómo se dice? Interacciones o nuevos perfiles de la última actualización del Clash Royale. ¿Te gustaron? ¿Lo charlamos a Chiro? Sí, sí, sí. Yo creo que está bonito, ¿no? Son cositas que van haciendo y que van poniendo que están lindas, ¿no? A mí me gustaron. A mí me gustaron mucho. Que están lindas, ¿eh? Me gustaron mucho porque te da una pequeña personalización de tu propio perfil, en donde podés mostrar un poquito las insignias y el esfuerzo y las cosas que lograste, ¿no? Sin necesidad de que el rival entre a ver tu perfil. O sea, está fantástico. Bueno, veamos. Activa la habilidad el Rubén de ese caballero dorado, la reina arquera que también activa. Y tenemos Mosquetera por el lado izquierdo, gigante esqueleto por parte de Dr. Johnson. Me gusta mucho el nuevo nombre de Bob The Rock, ¿eh? Me encanta. A ver. Reclutas desde atrás por parte de Rubén. No le gustó nada a Dr. Johnson, ¿eh? Hizo unos gestos de que no le gustó nada ver esos reclutas. Cazador por el lado derecho. Sabemos que en lo normal, en lo que son los match-ups de toda la vida, los reclutas siempre son fuertes en contra de los mazos de gigante noble. Porque tenés reclutas, porque tenés DPS, porque tenés estructura, podés tener hasta un pescador. O sea, lo terminan complicando bastante. De qué es lo que aparenta que está jugando Dr. Johnson. Está jugando gigante noble. Capaz que Rubén se veía venir un gigante noble de Dr. Johnson, que es muy bueno. Entonces, junto con su coach, terminan sacando mazo con reclutas. Cementerio por el lado derecho. El gigante esqueleto. Raspa, que te raspan los Larris. Tenemos pescador. Espíritu eléctrico. Bolita de nieve. Bueno. Bueno, no pasó mucho más. 200 puntos por ahora a Rebol, que tiene de ventaja Rubén. Bueno, pues viene ahí. Tiene que colocar a ese caballero arriba para que no llegara para defender. Perfecto, como suele hacer el español. Esa muñequita perfecta que tiene. Activa ya esa habilidad. Y va para adentro. Drake, tenía un hilito de vida. Activa la habilidad. Tac. Sí. Te raspa. Siempre raspa un poquito, ¿no? El caballero dorado. Sí, ¿no? Hay algunos que raspan y luego raspan que te raspan un poquito más. No, pero este solo llegó con el hilito de vida que le quedaba. A ver, tenemos reclutas. 38 segundos, señores. Mosquetera. Bolita de fuego conectando en la torre y la mosquetera. Cementerio por el lado izquierdo. La carga por parte del español. Cazador junto con Troquito para defender. Tira la bolitañesa. Acerca la reina arquera hacia los reclutas. Pero bueno, buena defensa por parte de Bob de Rock. Qué bien defendido ahora mismo. Y viene a la carga para meter ya ese esqueleto gigante delante. La acompaña con esa reina que le quedaba. Activa la habilidad que va a ser buena. Espera porque viene ahora con el noble. A ver también cómo termina defendiendo todo esto. Es el noble que va encaradísimo hacia la torre. Le va a pegar una. Le tira la bola de fuego. Le pone la bola de nieve. Mucho daño, Rick. Y yo no sé si aquí, bueno, rotó y colocó la jaula. Pero qué bien lo hizo Bob. Sí, lo agarró en un momento en el que Rubén hizo un pequeño overcomit de elixir. Aprovecha el crack de Thor, Thor Johnson. Doctor Johnson mete mucho daño por el lado izquierdo con ese noble. Y ojo ahora, ¿por qué? Porque la reina arquera sigue viva. Gigante esqueleto. Zapis le va a seguir presionando con gigante noble por el lado izquierdo. Quiere aprovechar. No tiene la caja en ciclo. Y esto puede ser partida. Esto es partida. Le va a poner la jaula activa. La habilidad le golpeaba. Pone esa ola de nieve. Le vuelve a pegar otra complicación. Esa ola para el español, Rick, que va abajo en el elixir. Y la torre que la tiene muy tocada. Vamos a entrar en breve en el por tres, pero se le complica, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte Rubén logró terminar ciclando la caja. Y eso es lo que le salvó de que no le termine tumbando la torre del lado izquierdo. Vuelve a atacar. Doctor Johnson por el lado izquierdo. Otra cajita más. A ver, 564. Bolita de nieve. Gigante noble que llega a conectar. Y estos señores, está hechizos. Y los saludos de uno. ¡No terminó! ¡No! ¡Pilló, pero...! Bueno, partida para Bob La Roca. Pero, Rick, no había terminado la partida. ¿Todavía no había tirado la bola de fútbol? ¿Ya lo estaba saludando? No, ya le había cogido el celular. Míralo, ahí está, ya. ¡Ahí está! Pero si ya se la había... A ver, le debe tener mucha confianza, ¿no? Doctor Johnson a Dominic para que hagan eso, ¿no? Bueno, ahora que es increíble los muchachos. Bueno, Drake, importante. Contame. El que gane esta partida va a la final. El que gane esta partida ya pasa a la final a espera entre Bale y Morten. Claro, es que... Ahí va. Ahí tienes el braque, Drake. El que gane ya está a la final. El que gana pasa a la final y se asegura 2.500 euros. Correcto. Y luego tenemos el Morten contra Bale, que tenemos una sorpresa para el Morten con Bale también, ¿no? ¿Ah, sí? Van a tener unos compañeros... Creo que nosotros los vemos desde aquí. ¡Oh, me vuelvo loco! Para poder ver que los tendremos luego para otra sorpresita. Me vuelvo loco. Para el siguiente partido que os hemos preparado para vosotros. Vamos a tener una espectacular sorpresa... En el stream. Para el Morten Bale. Para el Morten Bale. ¡Wow! Tenemos una muy, pero que muy buena. Me acabo de enterar yo, ¿eh? Así es. Me acabo de enterar, me acabo de enterar. Los tienes calentando. Sí, sí, se están entrando en calor. Sí. Bueno, ahí está. Como me gusta este plano, Drake. Sí, qué lindas cámaras estas, ¿eh? Qué lindas cámaras. O sea, este plano, Drake, brutal, ¿eh? Lo bien que se ve, lo importante ahí es estas cosas que no vemos, que hace mucho tiempo que no veíamos desde casa, de poder disfrutar y ver esa experiencia del jugador con el coach preparando el partido, ¿no? Sí. Buenísimo. Es algo que uno extraña, ¿no? Porque siempre fue muy lindo, mirá, y el árbitro ahí atrás, viendo. Me hace acordar de la CRL, ¿eh? Sí. Me hace acordar de la CRL donde, nada, cuando tenías que, entre partido y partida, entre set y set, subías a la torre como entrenador. Bueno, yo era entrenador, me subía a la torre, estaba ahí ayudando a los chicos, el árbitro ahí atrás mirando, hasta que te dice tiempo. Bueno, tenés que bajar que van a mandar partida. Ahí está, mirá. Bueno, pues, ahí están. Oye, por cierto, dar las gracias a toda la gente que estáis aquí del directo. Mucha gente, ¿no? 4.500 personas. Disfrutando. Y toda la gente que estáis ahí disfrutando. Gracias a los que estáis apoyando, todas las suscripciones, a todo el mundo que estáis dando cariño. Gracias por estar ahí dando amor. Drake arrancó, viene Rubi Thales, viene Thor Johnson, el que gana la final. Bueno, fíjate que para comenzar tenemos Sabuesito por parte de Dr. Johnson, guardias que no los posiciona bien el crack de Países Bajos y un príncipe oscuro que empieza raspando. Oh, vino preparado Ruben, tiene dragón infernal para hacerle frente a los sabuesos. Oh, mira, normalmente. Y la cara de Bob de Rock. Ay, la cara de Bob mirando al Dominic. Normalmente. ¿Le viste cómo lo miró? Sí, salvo alguna variación. No, es que tiene la versión de clon. No. Tiene la versión. No, tiene muy buen matchup Ruben, eh. Porque depende de la versión de Sabueso. Tiene más o menos. ¡No! Y encima Bruja Madre. No. No lo puede creer Bob de Rock. Vino preparado Ruben. Y bueno, las partidas hay que ganarlas. Pero en cuanto a matchup, y te digo que le tienen 100-0 fuerte. Porque también le debe quedar tornado. Le debe quedar tornado. Doctor Johnson no tiene nada para matar a la Brujita Madre. No tiene nada para resetear al dragón infernal. Así que nada. Lo va a tener complicado. Va a tener que regalar, eh. Va a regalar la torre. Regala la torre nomás. Siempre queda una esperanza, ¿no? Y la esperanza es el último que se pierde, ¿no? Y menos de aquí. Aquí que con todo hasta el final. Bueno, pues esa primera torre, D. Que la tiró. Gracias a los chicos de Bay Universae. Y yo creo que la primera cae y la segunda va a terminar cayendo. Qué buen plan. Fernando, qué buen match. Drek te comentaba el coach de Dr. Johnson. Sí. Jugador conocido de lava, ¿no? Jugador, a ver. Dr. Johnson. El coach, el Dominic. Ah, eso sí. Claro. Y le hizo el match el Dominic. El match. Ah, ¿vos decís que viene por ese lado? Claro. Yo creo que dijeron, bueno, a ver. No creemos que se espere clon. Sí. Vamos a, viste que un clon, que si no tenés herramientas, te puede ganar, te puede robar una partida. Y capaz que lo, yo creo que esa fue la estrategia, ¿viste? Pero bueno, no le salió. Pero, pero, no pasa más, ¿eh? Es que no solo no pasa. No puede atacar, no puede defender, no puede hacer nada. Fijate que el gigante eléctrico llega muy cómodo. Le va a clavar dos o tres coronas. Señoras y señores. Rubenetics. Torre para Rubizalev. Que le va a hacer las tres coronas y la partida para... Y lo brezó. Y lo brezó. Ahí está el abrazo con el grande de su cómodo, Pablo. GG Triple, corona de Rubizalev. Se saluda entre ellos. Spike Universae. Qué grandes los muchachos, ¿eh? Drik, a la final, Rubén. A la final, Rubén. Está. Y que cuando un jugador termina la partida, que vaya a abrazar a su entrenador, eso es síntoma de que el entrenador la pegó. No, la pegó fuerte el entrenador, ¿eh? La dio en el clavo. Bueno, se ganó el sueldo de momento el entrenador, ¿eh? Por ahora. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.